Hola, ¿qué tal? Gusto en saludarles. Estamos en a fondo en esta fecha tan especial. Una felicitación antes que nada a todas las mamás en este día tan especial para ustedes y por ser especial, nuestra invitada de hora es muy especial. Va a estar con nosotros Gaby Machuca, conductora de radio y televisión, conferencista, escritora, a quien le agradezco y es un honor estar contigo, Gaby. Gracias, Antonio. Muchísimas gracias por invitarme a ustedes por esta oportunidad y sobre todo en esta fecha tan especial, pues que es Día de las Madres. Y que bueno, tocaremos el tema de las mamás, pero básicamente habíamos preparado las emociones. Yo creo que las emociones vienen desde la madre, cómo las va transmitiendo, cómo va creciendo y no sé qué revoltijo, si se puede decir, se hace cuando es una grande porque las emociones acaban en la depre. Bueno, todo mundo ya venimos con las emociones de paquete, ya son parte de nosotros desde que venimos, como tú bien lo dices, desde el vientre de nuestra mamá y según las emociones que la mamá tenga durante esta etapa del embarazo, pues se las pasa al bebé, aunque no lo crean, tiene mucho que ver. Desde ahí nosotros empezamos a desarrollar emociones saludables y no tan saludables. Yo creo que si por ejemplo alguien en casa ahorita que nos está escuchando se da cuenta que seguido tiene emociones negativas, que siente que ya le están dañando, pues que no se preocupen porque esto se puede cambiar. Aunque nacemos nosotros ya bien, se podría decir así, a lo largo de nuestra vida vamos cosechando estas emociones que nos van lastimando y nos vamos nosotros haciendo daño y haciendo daño a los demás. Es como una cadenita que no cortamos y de nosotros depende, de nosotros depende que las emociones sean para bien. Cualquiera que nos llegue, nosotros transformarla. Son las circunstancias las que nosotros podemos transformar a través de nuestras emociones. Gabi, en tus conferencias, en lo que tú manejas, dices, hablas con el público, cuando vas, a veces se piensa que las emociones, no se piensa, es que muchas veces las emociones nos ganan, nos bloquean la razón y demás y se uno por la emoción. ¿Esto se puede controlar? Se puede aprender a controlar, a manejar las emociones. Controlar no me gusta mucho decirlo porque bueno, todos tenemos emociones y debemos de estar orgullosos de ellas, pero sí debemos de aprender a manejarlas. Yo creo que de un pensamiento viene una emoción. Por eso, pero hablo de aquellas emociones negativas. Ah, de las emociones negativas. Las emociones negativas, ¿no? A ver, un coraje que te lleva a hacer cosas que luego te vas a arrepentir. Eso hay que tener mucho cuidado porque precisamente, como tú lo acabas de decir, que nos vamos a arrepentir el día de mañana porque no sabemos manejar nuestras emociones. Entonces, esto es un proceso que se lleva a lo largo de la vida, pero para darnos cuenta qué tan bien manejamos nuestras emociones, necesitamos hacer un chequeo interno. Si ya tenemos varias ocasiones en las que nos enojamos demasiado y salimos peleados con los familiares o con los amigos, con los vecinos en el trabajo y decimos, bueno, es que son todos los que la traen contra mí. ¿Y realmente es eso o eres tú? Porque si en todos lados tienes broncas, definitivamente la bronca empieza contigo. Y no se puede mejorar nada si nosotros no nos damos cuenta de que tenemos un problema. Para eso necesitamos revisar que muy poca gente lo hace. Como comunicadora, ¿por dónde sería la sugerencia? ¿Por dónde empezar? Y creo que sea una cuestión de responsabilidad. Podría empezar por ahí, no sé, Gaby. Sí, es que primeramente pensamos en cambiar a todos los demás y no queremos cambiar nosotros mismos. Se tiene que empezar, como te decía y a toda la gente, por darse cuenta de dónde viene el problema. ¿De veras viene de afuera? Yo creo que el mundo es como un espejo y nosotros somos el reflejo. El mundo refleja en nosotros y nosotros al revés, esas emociones. Si tú llegas a un lugar y llegas sonriente, yo te garantizo, Antonio, que te van a sonreír. Así veas a la persona más negativa y digas, es que es bien mal geniosa. Pero si tú llegas sonriente ahí, vas a recibir una sonrisa. A lo mejor no la primera vez, porque hay gente muy dura también. Pero si tú continúas practicando esto todos los días y te deja de importar, uy, que no me sonrió, que mira nada más la cara que me hizo, que ve nada más como es, que todos la traen contra mí. Si eso te deja de importar y empiezas por ver que eres tú el que estás demostrando esa actitud negativa, esas emociones negativas hacia los demás, pues eso se te va a regresar. No hay de otra y la gente no lo cree, no lo queremos creer. Yo lo tengo comprobadísimo. Una vez me acuerdo cuando entré a una estación de radio ya hace tiempo, me dijeron, cuidado con fulanito de tal, porque es bien especial. Le tienes que hablar con pincitas, porque a él nadie le cae bien. Como él tiene tantos años aquí trabajando en la empresa, cuidado, que si no le caes bien, ya valiste. Dije, ay, pues cómo llego. Yo ya iba predispuesta, pensando en que era una persona negativa y que a lo mejor, pues sí, me iba a ir mal al relacionarme con esa persona. Dije, no, tengo que hacer algo. ¿Qué voy a hacer? Pues yo voy a llegar sonriente. Yo llegué con unos chocolatitos en mi bolsa y dije, ¿gusta un chocolatito? Aquí hay chocolatito. ¿Quiere un refresquito? Nos echamos un refresquito. Y ahí a la hora de estar en la cabina, en el programa, empezamos a platicar. Y sí se veía una persona muy especial, pero terminó siendo un gran amigo mío. Entonces, definitivamente, de nosotros depende, de esos pensamientos que tengamos nosotros hacia los demás y hacia todo lo que nos rodea, es lo que se va a ver reflejado en nuestras emociones. Si yo llego enojado, es porque antes pasó por mi mente un pensamiento negativo. Yo pude haber pensado de esta persona, es que es un corajudo, de veras, tiene razón, mira la cara que tiene, y haber llegado y haberme sentado así, y haber estado de malas todo el rato, y hubiéramos terminado mal. Y es lo que muchas personas hacen, que se predisponen, y le hacen más caso a esos pensamientos negativos, y los reflejan en emociones. Y después esas emociones se ven reflejadas en acciones. ¿Qué hago? Pues a lo mejor después me voy a pelear con aquel. O a lo mejor si yo hoy amanecí de mal humor, voy a tener una emoción negativa, voy a llegar ya molesto al trabajo, ¿y qué voy a hacer? Pues no voy a hacer mi trabajo como se debe de hacer. Porque ya antes tuve un pensamiento. Para no hablar de control de los pensamientos. ¿Cómo alimentarnos? Para no hablar de control, que dijiste que no era muy agradable la palabra. ¿Qué hacer, qué ver para tener pensamientos positivos? Digo, en un contexto en donde el día a día, que la violencia, que no alcance el dinero, que él corre, toda esa tensión que vimos, que me imagino que tú en tu día a día, pues debes recibir muchas llamadas en ese sentido. No, y lo vivo en mi día a día. Todos lo vivimos. ¿Quién no? Las situaciones de dinero principalmente, que son las que afectan tanto en las relaciones de pareja, los pensamientos. ¿Cómo aprender a tener mejores pensamientos? Cambiándolos, Antonio. Cambiándolos. Sustituyendo esos pensamientos negativos por nuevos. Que no es nada fácil, ¿eh? Porque si estás acostumbrado a pensar de cierta forma, porque desde que eras chiquito, en tu casa te enseñaron que no puedes, que no vales nada, que estás feo, que eres gordo, que eres tonto, que eres pobre, que el gobierno, que mil y un cosas te enseñaron. Que el vecino. Que el vecino, que el amigo, que... Bueno, son pensamientos que traemos tan arraigados, creencias tan arraigadas, paradigmas, que es difícil quitarlos de la noche a la mañana, porque ya tenemos toda una vida así. Entonces, ¿qué hacer? Para empezar, detectar qué pensamientos son más repetitivos en nosotros, qué pensamientos negativos nos repetimos más. Que si te levantas en la mañana y te ves en el espejo y dices, ¡eh, qué gorda estoy! Eso se nos da mucho a las mujeres. El hombre, ¡ay, que ya tengo aquí quién sabe qué! Que tengo manchas, que esto, que la panza, que aquello. ¿Por qué no cambiamos esos pensamientos y nos decimos algo agradable? Algo bueno debes de tener. Los ojos, a lo mejor tienes muy lindos ojos, fíjate en eso. Si amaneciste con el cabello así, bueno, pues peínate, maquíllate. Si no te gusta tu físico porque estás gordito o gordita, esto no es un defecto de nacimiento, ni se lo tomen así. Podemos hacer ejercicio, podemos cambiar nuestra alimentación, pero de nosotros depende, de nuestros pensamientos. Y volvemos a lo mismo. Pero ¿cómo le hago para cambiar? Practicando. Todos los días, practicando. El doctor Alfonso Tesada, que es un gran amigo mío de un club de liderazgo que nosotros tenemos, que precisamente sirve para ayudar a las personas a ser más seguras de nosotros mismos, él dice todos los días, para que algo te salga bien en la vida tienes que hacer tres cosas. La primera es practicar, la segunda es practicar, y la tercera practicar. ¿Cómo? Pues practicar tus pensamientos positivos. Levántate en las mañanas y si lo primero que te llega a la mente es que estás gorda y que estás fea, cámbial y di, pues sí, estoy gorda y estoy fea, pero tengo mi cabello bien bonito y tengo mis ojos hermosos y ahorita me voy a maquillar y este color de ropa se me ve divino. Y te olvidas. Entonces, conforme tú vas cambiando tus pensamientos, te van a llegar las ganas de ponerte a dieta, te van a llegar las ganas de hacer ejercicio, porque ya estás pensando diferente de ti misma. Y lo digo por las mujeres, porque pecamos de eso, ¿verdad? Me incluyo, alguna vez también lo viví y fue muy difícil hacer este cambio, bastante difícil. Por eso les digo que no se me desesperen, es practicar todos los días, háganlo durante 21 días y se vuelve un hábito. Yo he escuchado esa frase que muchas veces un hábito se rompe de más en 21 días. 21 días. ¿Por qué no 19, 15, dicen más días? Porque los seres humanos más o menos es el tiempo que tenemos para poder formar un hábito bien establecido. 20, 21 días, no tiene que ser exactamente los 21, pero sí, o sea, ya es un tiempo más o menos larguito en el que ya se nos puede formar un hábito. Que hay un cambio a nivel de pensamiento celular, no sé, y se acostumbra uno a otra cosa, ¿no? Claro. Entonces imagínense si en 21 días nos es tan difícil hacer un cambio como de un cambio de toda la vida. No se me desesperen por esa razón. Es algo, la verdad que es un proceso, pero es muy bonito cuando ustedes ya checan que aquello está cambiando. Es reconfortante saber que lo logramos. Sí se puede. Claro que se puede. Vamos a ir a una pausa. Claro que sí. Como sabes, vamos a ir a nuestra primera pausa comercial. Y cuando regresemos, si nos permites, nos gustaría que nos compartieras algo de lo que acabas de decir, de ese cambio de Gaby, cómo veía la vida, cómo estaba, qué fue lo que pasó en ella, y que empezó a practicar, a practicar, a practicar, y sigue practicando, ¿verdad? Y seguimos practicando, así es. Claro que sí, con muchísimo gusto. Claro que sí. Vamos a mensajes. Gracias. ¿A poco no es una monada? Es el BlackBerry que Megacel te ofrece al contratar cualquiera de los planes siempre más, con navegación ilimitada nacional y minutos de tiempo aire incluidos desde 499 pesos al mes. Ahora, checar tu correo, actualizar tu perfil de Facebook y comunicarte desde cualquier parte es más accesible. Cámbiate hoy a Megacel y llévate este bebé a casa. Megacel. Comunicarse es todo. Yo presenta Grabarlo en HD es vivirlo. La grabaste, ¿verdad? Con yo podemos grabar en HD. Con yo, televisión HD interactiva y la mejor programación, graba tus programas favoritos. Diversión para toda la familia. Menos mal, no vieron nueve semanas y media. Yo quiero todo contigo. Cuando nació mi bebé, quería hablar siempre con mi mamá y mis hermanas que viven en otras ciudades. Era carísimo. Pero desde que nos cambiamos a yo, hablamos todo el tiempo. Soy Ana y este fue el último recibo que le pagué a la compañía de teléfonos. Yo sí quiere todo conmigo. Yo ya me cambié. Contrata yo en Megacable. Ahora, Mega Red te incluye la tablet MediaPad 7 Lite de gran calidad, capacidad, diseño y compatibilidad. Llévatela con Mega Red 5 megas por solo 349 pesos al mes. Sí. Internet y tablet por solo 349 al mes. Mega Red el internet súper rápido. Continuamos en A Fondo con Gaby Machuca hablando sobre las emociones y este proceso pensamiento, emoción, emoción, pensamiento, cómo nos engancha, cómo nos hace ver la vida, cómo las vemos, pero que también se puede cambiar. Claro que sí. Y bueno, comentábamos que antes de ir a esta pausa, Gaby nos iba a compartir cómo era ella antes de determinado tiempo, qué se repetía, qué pasó y qué ha venido practicando, si fuera tan amable. Pues seguramente los ex compañeros de la escuela que me estarán viendo ahorita en televisión lo podrán reafirmar. Bueno, pues yo fui una niña muy gorda. Toda mi niñez fui víctima de bullying por lo mismo, por mi peso. y bueno, pues también los pensamientos que había, las creencias que había en mi casa eran creencias que yo respeto mucho a mi familia y los quiero muchísimo, pero son creencias que yo ya no comparto. Esto es un punto bien importante que a veces creemos que porque nos criamos en esa familia tenemos que ser exactamente igual como ellos son. y nos sentimos como si estuviéramos traicionando a nuestra familia por no seguir esas creencias que ellos tienen, por no compartir sus ideas. Por ejemplo, mi familia es comerciante. Ellos tienen zapaterías y han sido comerciantes aquí en Tepic durante toda su vida. Yo soy comerciante de otro tipo. A mí me gusta dar conferencias, a mí me gusta estar en la radio, me gusta estar en la televisión y nadie en mi familia lo ha hecho jamás. y vencer estos pensamientos que te llegan, que te dicen que no vas a poder porque también en tu familia te lo han dicho. ¿Sabes qué? No, no vas a poder porque es dificilísimo entrar a tele, dificilísimo entrar a radio, dificilísimo escribir un libro ahora que ya escribí mi primer libro. ¿Quién te lo va a publicar? En tu familia, en mi familia no cabían estas ideas, no por malos y es lo que sucede en muchas familias. No es maldad de tus papás ni de la gente con la que te crías. Es que ellos eso creen, son sus creencias. Son sus pensamientos. Claro, son sus pensamientos y entonces vencer todo esto es una batalla diaria, diaria, diaria. Estar todo el tiempo de veras estará correcto lo que estoy haciendo y si me estoy equivocando y si mi mamá tenía razón cuando he tenido fracasos, he tenido muchos tropezones en esto, he perdido dinero, he tenido muchas broncas por decirlo así y claro que me llega la idea de dejarlo porque todavía a veces me lo dicen no hija pues aquí ya sabes que nosotros somos comerciantes, dedícate a esto y es estar todos los días practicando aceptar tus pensamientos, tus propias creencias, amando mucho a tus padres y amando mucho a tu familia pero amándote primero tú mismo, amando aquello que tú quieres hacer, aquello que tú quieres lograr y si dejas que un pensamiento negativo se apodere de ti, ten por seguro que vas a tener emociones negativas y ten por seguro que tus acciones van a ser negativas, si dejas tú que alguien te diga que no puedes hacer aquello, que no puedes lograr aquello y te la crees, pues ten por seguro que de veras no lo vas a lograr porque estás dejando que ese pensamiento te invada y que pues se convierta en una acción, vas a terminar haciendo o no haciendo. Cuando Gaby Machuca decide romper con esos esquemas, con esos pensamientos, ¿qué información toma, qué llega? No me imagino como la piensa, sino por dónde empezó a buscar, si no le ha salido una puerta que le permitiera ver el panorama de otro color por así decirlo. Ya hasta suspiré por la pregunta. Fíjate que ese tema lo toco poco, pero ya cada vez me cuesta menos trabajo tocarlo. Yo soy sobreviviente de cáncer cérvico-uterino y a raíz de esa enfermedad fue que yo decidí cambiar mi manera de pensar porque vi la muerte cerquita y dije definitivamente, bueno, yo no leía, yo no veía conferencias, no iba a nada positivo, yo era una mujer la mujer quejumbrosa, mujer que creía que la vida era horrible, estaba gorda, que estaba fea, que nunca iba a triunfar, de eso hace más o menos ocho años, o sea, no es ni tanto tiempo si se ponen a ver. Y mi médico, el que me atendía del ginecólogo, que también tiene una clínica de displasias, él me dijo, ¿sabes qué, Gaby? si tú sigues con esos pensamientos tan negativos acerca de ti, sí te vas a morir, porque yo llegaba y le decía, ay doctor, ya máteme, de todas maneras me voy a morir, ya tengo cáncer, ¿ya qué? Y me dijo, pues sí fíjate, sí te vas a morir porque eres muy cobarde, me dijo, estás en estadio 1, en la fase 1 y no estás tan grave y mira nada más, si tú sigues así, tus propios pensamientos son los que te van a matar. Entonces, mis pensamientos me generaban emociones negativas y cada vez estaba más enferma. Cuando me doy cuenta de esto que me sacudió cuando el doctor me dijo que eran mis pensamientos y que él no podía hacer nada si yo no cambiaba mi manera de pensar y mi actitud hacia mí misma, pues que sí me iba a ir. Lo entendí y empezó ese proceso de cambio. A ir a conferencias, a leer, que me costaba mucho trabajo, y yo decía, ay leer, qué aburrido, qué flojera, pero ¿cómo? Pero me empecé a dar cuenta que todo lo que decían los libros y todo lo que escuchaba en las conferencias pues era real. Me caían las pedradotas. Había veces que sí me enojaba conmigo misma y hasta con el conferencista porque se dio, ay, me voy a salir porque sentía que eso que estaba diciendo me estaba llegando y me molestaba. Y después decían, no, me voy a quedar, me voy a quedar, aunque me duela lo que está diciendo, pero es cierto, hasta que fui, como dicen los chavos, agarrando la onda de que era yo la que tenía que cambiar mi manera de ser para que la vida alrededor no fuera tan cruel conmigo como yo creía que era y era realmente yo el problema. Y así empezó, así empezó ese cambio y no pienso dejarlo, todavía estoy en proceso. Yo creo que toda la vida es bueno estarse uno revisando. Gabi, en base a esas experiencias y que tomas una decisión y que modificas tu entorno porque te modificaste tú, ¿ahora qué compartes? ¿Cuál es tu interés de compartir esos pensamientos? Porque tú tienes la experiencia, ahora sí, pues no lo leíste, tú lo viviste y es tu experiencia. Yo les quiero decir a todas las mujeres y a los hombres que nos están viendo el día de hoy, por favor, no se victimicen porque cuando nosotros nos sentimos víctimas es bien bonito que llegue alguien y nos dice, pobrecito de ti, ¿cómo sufres? La vida es tan cruel contigo, se siente bonito, pero no te sirve de nada porque sigues estando en el mismo hueco en el que estás contagiando a tus hijos de pensamientos negativos, contagiando a tu trabajo, a tus familiares y están cargando contigo y no tienen por qué cargar contigo. Tú tienes la capacidad de salir adelante con tus propios recursos que ya tienes dentro de ti, solamente hay que despertarlos. No hay que tener flojera leer, no hay que tener flojera escuchar conferencias, no hay que tener flojera juntarse con gente positiva, dejar los chismes a un lado. Ayer estaba viendo una película, se llama El hombre con manos de tijera, con Johnny Depp y vi una parte, vean esa película para que vean hasta dónde puede llegar un chisme a dañar a una persona e incluso dañarte a ti misma. Era un pueblo pequeño donde todos estaban en contra del pobre hombre que era diferente porque tenía manos de tijera. Todas las mujeres y no había celulares por el teléfono hablando, que mira nomás que ya recibió un hombre en la casa que quién sabe quién será, que no sé qué. Terminaron destruyendo al pobre hombre y destruyéndose a sí mismos. Entonces, nosotros debemos de checar cómo somos, en qué andamos metidos, de qué estamos hablando con nuestros vecinos, con nuestros compañeros, con nuestros hijos, si de veras vale la pena que estemos hablando de aquello que daña a los demás o nos daña a nosotros. Y si realmente queremos cambiar, nadie va a cambiar. No pueden ustedes hacer cambiar a nadie. Primero debemos de cambiar nosotros y dejarle a cada quien su chamba de cambiar por sí mismo. Si alguien quiere cambiar, lo va a hacer por su propia convicción, no porque tú como mujer le digas a tu esposo vas a cambiar porque yo quiero y el hombre también le diga a la mujer cuando te cases conmigo vas a ser diferente. No. Si tú de veras quieres cambiar va a ser por ti mismo. Y si a aquella persona le cae el 20, buena razón. Pero si no, no es tu responsabilidad. Nadie es tu responsabilidad más que tú mismo, de ti. Gaby, en esta fecha tan especial de desmayo hablamos de responsabilidad, una responsabilidad de la madre, pero si es una madre víctima con lo que tú nos estás diciendo, pues imagino que va a crear hijos o hijas víctimas. Claro, así es. ¿Cuál es la sugerencia que tú le darías también como madre a todas las madres en este día por dónde empezar para no ser víctimas, para no sentirse lo que son y crear nuevos niños, nuevas niñas? Empezar a quererse es algo difícil cuando decimos empezar a quererme, pero ¿cómo? Practicando, practicando el amor hacia ti misma todos los días. Si es 10 de mayo, no sufras por el hijo que no está, no sufras por que no tuvieron para regalarte el celular que querías, eso no es demostración de cariño. Primero tienes que quererte tú misma. ¿Cómo? Pues levantándote en las mañanas, arreglándote y diciéndole a tus hijos, ¿saben qué? Hoy no me voy a matar cocinando. Hoy yo voy a ser aquí la que, voy a ser la reina el día de hoy a partir de hoy, no nada más ese día. Hoy no voy a llorar, hoy voy a estar contenta porque me tengo a mí misma, porque estoy viva, porque tengo a mis hijos, pero luego le damos la responsabilidad de nuestra felicidad en ese día al hijo que no vino, que si no nos regalaron, que sí esto. Eres tú misma, eres tú misma la que tienes que darte ese valor como mujer, como persona, como madre, empezar a darte cuenta que esté quien esté, tú vales, no importa cómo estés, no importa cómo vivas, no importa si no hubo dinero para la pachanga del 10 de mayo, importa que eres tú misma e importa qué es lo que tú quieres para ti como mujer, que si quieres estudiar un idioma, que si quieres terminar tu carrera, que si quieres hacer ejercicio, bajar de peso, si quieres empezar a maquillarte a partir del día de hoy y todos los días ser la mujer que siempre has querido ser, eso es lo que realmente importa, tú misma. Yo creo que todas las mujeres son valiosas, somos valiosas, todas, nada más que no nos damos cuenta. Y romper con esos pensamientos que tenemos de origen que nos limitan a hacer eso, ¿verdad? Exactamente, porque nada más el límite nos lo ponemos nosotros mismos. No hay nadie que nos limite, somos nosotros, es nuestra mente. Y a partir de ahí, en teoría, esos hijos, esas hijas que nacieran alrededor de una persona así, sea en este caso la mamá o el papá, pues verían la vida tal vez diferente. Claro que sí, exactamente. Si nuestros hijos sí son nuestra responsabilidad, ahí sí, cuando están hasta cierta edad, ¿no? Ya que ellos solitos empiezan a hacerse adultos y responsables de sí mismos, eso ya es otra cosa. Pero mientras están chiquitos y los trajimos nosotros al mundo, sí son nuestra responsabilidad. Y de nosotros depende qué mensaje les estamos dando y no nada más con las palabras, porque yo ahorita les puedo decir mil cosas, pero mi ejemplo, como mamá, como hijo o como comunicadora, en este caso que les estoy hablando yo ahorita, pues eso es lo que realmente cuenta. Hay una frase, yo creo que tú la debes de conocer, que el ejemplo dice más que las palabras o que los hijos hacen lo que ven o lo que les decimos, como algo así es, ¿no? Exactamente, sí, las palabras son muy fuertes, pero el ejemplo es arrasador. Tú te puedes matar diciéndole a tu hijo, no hagas esto, mira, quiérete, no tengas problemas de alimentación, arregla tu cuarto, pero si tu cuarto está hecho a un tiradero, pues cómo va a arreglar tu hijo al cuarto, con qué cara vas y le dices. Igual, si tú estás en depresión, si estás todo el tiempo enojada, si no tienes tiempo para ellos, pues ¿qué crees que les vas a transmitir a tus hijos? Pues eso mismo que tú estás viviendo, si vives con estrés, si vives peleándote con tu pareja, aunque hay personas que dicen, es que ellos nunca nos ven pelear. Eso es cierto, pero eso se siente, que andas triste, que andas preocupada, que no se hablan en la casa, bueno, pues eso los niños lo notan, no son tontos los niños, son como esponjitas y todo agarran y luego nos quejamos porque ya cuando están grandes que es un inútil, que mira nada más con quien se junta, que ya anda en drogas, que ya está tomando, fue un proceso, fue un proceso. Yo no sé si quienes nos estén acompañando ahorita, lo vean conmigo, lo veo, si es una gran responsabilidad, entonces, si lo ves desde ese punto de vista, pues es todo, de ti depende cómo va a ser ese ser en el futuro. Sí, y no a todos les llega la iluminación, por decirlo así, de decir, yo quiero cambiar. Sí, como fue en tu caso. Pues no sé si, bueno, sí, no quiero decir iluminación, pero sí llegó esa. pero fue la iluminación en el sentido, una luz, algo que te hizo ver la vida diferente. Claro. ¿Por qué esperar a que sea una sacudida tan fuerte? Y llevar a una situación extrema, a veces a lo mejor si podemos platicar de eso, ¿por qué tenemos que esperar a veces que la vida nos ponga en situaciones críticas o de estrés para entonces hacer un cambio? Como que es algo recurrente. No debería de ser y es lo que yo les digo en mis conferencias, aprendan en cabeza ajena por qué siempre nos quedamos con los dichos conformistas y que nos convienen. Es que mamá, nadie aprendemos en cabeza ajena. Claro que sí, en este momento ustedes que están viéndonos pueden decir, yo no quiero que me pase lo que a ella le pasó y voy a hacer algo para mejorar, para cambiar. Y sería lo ideal que no tuviéramos que pasar por experiencias tan dolorosas para, pues ahora sí que decidir hacer algo bueno con nuestra vida, pero desafortunadamente la mayoría de la gente espera que le pase algo a veces uno sin darse cuenta a otros y se dan cuenta y hasta entonces dicen, pues voy a cambiar, pero lo peor es que hay otros que ni siquiera con eso. Se dan cuenta. Ni siquiera con eso. Muy bien, ahí vamos a otra pausa y regresamos. que sí. ¡Gracias! 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 MediaPad 7 Lite de gran calidad, capacidad, diseño y compatibilidad. Llévatela con MegaRed 5 megas por solo 349 pesos al mes. Sí. Internet y tablet por solo 349 al mes. MegaRed, el internet súper rápido. Yo presenta, grabarlo en HD es vivirlo. La grabaste, ¿verdad? Con yo, podemos grabar en HD. Con yo, televisión HD interactiva y la mejor programación, graba tus programas favoritos. Diversión para toda la familia. Menos mal, no vieron nueve semanas y media. Yo quiero todo contigo. ¿A poco no es una monada? Es el BlackBerry que Megacel te ofrece al contratar cualquiera de los planes siempre más. Con navegación ilimitada nacional y minutos de tiempo aire incluidos desde 499 pesos al mes. Ahora, checar tu correo, actualizar tu perfil de Facebook y comunicarte desde cualquier parte es más accesible. Cámbiate hoy a Megacel y llévate este bebé a casa. Megacel. Comunicarse es todo. Cuando nació mi bebé, quería hablar siempre con mi mamá y mis hermanas que viven en otras ciudades. Era carísimo. Pero desde que nos cambiamos a yo, hablamos todo el tiempo. Soy Ana y este fue el último recibo que le pagué a la compañía de teléfonos. Yo sí quiere todo conmigo. Yo ya me cambié. Contrata yo en Megacable. ¿Qué tal? Bueno, platicando ahorita en el intermedio, en este corte comercial con Gaby de todos esos cambios y le decía yo, ¿por qué nos tienen que pasar situaciones de crisis caóticas para decidir hacer algo en nuestra vida? Sea, me imagino que yo, que las situaciones que nos pasan están acorde a como somos nosotros, ¿no? Para uno, ay, por eso te estás rompiendo las venas con pan bimbo y otros es más grande. Sí, pues aquí es complicado porque la mayoría de la gente, precisamente lo que te decía hace rato, se victimiza, nos victimizamos, nos encanta que se nos tenga lástima y compasión, ¿verdad? Andar causando por ahí eso de que, ay, que vengan y me soben la espalda y me digan pobrecito de mí. Las situaciones difíciles que vivimos tienes toda la razón, la mayoría nosotros nos las buscamos. Y hay otras que no, por ejemplo, cuando fallece un ser querido, pero aún en una situación como esa, de nosotros depende cómo reaccionamos ante esta situación. Podemos hacer un drama eterno porque alguien falleció. He conocido gente, gente que la conozco personalmente y que ya tiene 40 años que falleció su esposo, por ejemplo, y todavía están en duelo igual que si fuera el segundo día. Es que no me entiendes, Gaby, me decía una señora, no me entiendes, tú no has perdido a tu esposo. Digo, no, afortunadamente no, pero sí sé que en tus manos está que este duelo hubiera durado menos o más tiempo. Claro, no vas a olvidar a ese ser querido que ya no está porque lo amaste, lo sigues amando, pero no puedes vivir contagiando a tus hijos de esto porque lo peor es que hay hijos, en este caso específico de esta persona, hay hijos ahí y ella se ha olvidado de los hijos por estar llorando por el esposo que hace 40 años murió. Un apego muy fuerte o no querer soltar o sentirse víctima porque ella no tiene, por la pérdida sería, así lo entiendo. Utiliza esto ella sin darse cuenta para atraer a los hijos en las navidades, por ejemplo, es que estoy sola, no ves que tu padre ya no está y los hijos, híjole, no podemos dejar a mamá en navidad porque no podemos irnos de vacaciones, ni me puedo ir yo, me decía uno de ellos, a la familia de mi esposa porque tenemos que venir con mamá porque ella está sola, está sola porque ella decidió estar sola. Es una decisión que ella tomó y está arrastrando a los hijos también a sufrir ese sufrimiento. Dicen, papá ya se fue, dicen, ya no está, él está en otra vida, no sabemos dónde, pero allá está y mamá sigue arrastrando con él y a nosotros de paso. Entonces sí depende mucho de nosotros que una situación difícil se vuelva más difícil o más llevadera. Y al contrario, conozco casos de personas que han perdido hijos, conozco una pareja, son amigos míos y los quiero muchísimo. Ellos perdieron a un bebé de año y medio, tenían muchos años intentando tener bebés y ya por su edad ya no pudieron encargar más y por una negligencia médica perdieron a su niño. Yo la verdad cuando los conocí yo dije, yo no sé qué hubiera hecho si mi hija no estuviera conmigo. Y ellos, sin embargo, nos reciben con una sonrisa todo el tiempo, platican de su hijo como si todavía estuviera ahí, trabajan, son las personas más amables que pueda conocer yo. Y ellos decidieron enfrentar esta situación con optimismo y ahí están. Definitivamente, bueno, yo creo que es el mismo caso porque los dos perdieron seres queridos. Y fíjense cómo cada quien reaccionó diferente. Es la respuesta a las situaciones lo que va marcando nuestra vida. Claro, así es, eso es lo que yo estoy segura y también, bueno, pues en mi caso se los puedo decir también. Mientras yo estuve victimizándome y diciendo que me iba a morir estaba más mal. Y cuando decidí estar bien empecé a estar bien. Y ahora llegan personas y me dicen, oye, pero es que te puede dar cáncer otra vez. Pues yo ahorita no me preocupo por eso. Ahorita no tengo eso y a lo mejor nunca me da. ¿Por qué me voy a mortificar? Pero es que ya tuviste una vez. Pues sí, pero no. Y pensamientos otra vez. Si yo me dejara envenenar por esos pensamientos, a lo mejor ahorita no estaría aquí. Estaría yo en mi casa comiéndome las uñas mortificada porque me va a dar cáncer otra vez. Es algo que yo no puedo saber. Pero estoy haciendo todo lo posible porque eso no suceda. Intento, no soy así muy rigurosa con mi alimentación porque como de todo, pero intento cuidar mi alimentación como me recomendó mi médico en aquella ocasión. Frutas, verduritas, las cosas verdes, el ejercicio, relacionarme con gente positiva, estar alimentando mi mente con la lectura. O sea, divertirme, salir de vacaciones, hacer mi trabajo con mucho amor, relacionarme con mi familia. Entonces, todas esas cosas son las que yo creo que van a evitar que vuelva a recaer. Gaby, con todas esas experiencias, ¿o qué es lo que te lleva a tu faceta de escritora este primer libro? Que esperemos que sean varios. Sí, gracias. ¿Qué aportas, qué das? En el libro hablo de la experiencia completita. Yo sé que a mucha gente que lo lea le va a gustar. ¿Puedo dar mi página web? Sí, claro. En mi página web pueden encontrar muchos artículos que les van a ayudar bastante para que empiecen a hacer este cambio. Si es que así lo desean, es www.gabymachuca.com.mx y ahí pueden pedir también el libro. Bueno, también está en librerías de ya todo el país, en Gómbil, en librerías Gómbil de Guadalajara, en Monterrey está en librerías La Ventana, en Porrúa y en librerías Cosmos. Ya estamos ahí y si Dios quiere, en la Feria del Libro también va a estar este año en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Esa es una realidad, es una situación que yo creo que hace 8, 10 o 12 años, no sé, ¿alguna vez te pasó que ibas a escribir un libro? Bueno, sí lo pensaba, pero yo era de las que creía... Pero te decían que tú no podías escribir un libro, que tú no podías hacer tales, tales cosas, ¿no? Sí, sí. Todo eso que les comenté al principio, que yo era de zapatería y yo era de negocio establecido y pues muchas veces me dijeron que no, que no lo iba a lograr. Incluso todavía a veces me lo dicen cuando tengo esas recaídas de que me va mal con el dinero. He tenido que desembolsar yo de mi propia bolsa para poder pagar algunos viajes, para tener esos contactos y poder meter el libro a... Pues es una inversión, ¿no? Es una inversión también, ¿no? Sí, pero infinidad de gente me ha dicho, no, ya, o sea, olvídate de eso, eso no va a funcionar. Digo, pero pues es que es mi sueño, es mi pasión. Ok, hablas de sueño, hablas de pasión, es aquello que te motiva. Sí. Yo creo que casos y biografías y ejemplos en el mundo, hay muchos de gente que, por así decirlo, va a contracorriente hasta que logra su objetivo. Así es. ¿Sí o no? Sí. Digo, no es un caso único. No, hay muchísimos y ojalá que así hubiera muchísimos más, que el día de hoy alguien dijera, yo quiero ser, yo quiero hacer eso. Y a lo que voy al detalle es que pocas veces tenemos la oportunidad, a veces ya son leyendas, pues, que hizo esto, aquello, lo otro, pero pocas veces tenemos la oportunidad de platicar y de verlos así de viva voz. Sí. Y quiero decirles que el éxito no siempre va de la mano con el dinero, ¿eh? Era lo que platicaba yo el otro día con el doctor César Lozano. Y me dice, amiga, es que tú tienes mucho éxito. Sí, doctor, pero eso no quiere decir que tenga dinero. Ahorita todavía no llega a esa parte. Y es algo también que quiero decirle a la gente, que no precisamente los éxitos son dinero y que no se me frustren. Todo llega cuando tiene que llegar. Y que no se dejen vencer por esos comentarios de la gente. Uy, no te estás, no estás ganando dinero, ya déjalo. Ya llegará, ya llegará. Aquí tenemos la asociación con que éxito debe ser dinero, ¿no? Es lo que tenemos asociado y no necesariamente. No, no siempre es así. Por ejemplo, para mí mi éxito es haber escrito un libro. Todavía no lo veo reflejado en cuestiones económicas porque apenas es la primera edición, que se terminó, pero todavía no me la pagan. Aquí en confianza se los digo, entonces digo, pues, ¿dónde está el dinero? Bueno, al menos sé que ya los vendí, ya llegará. Y de ahí saldrá la nueva edición, que ya está a punto de salir también. Y pues ya será. ¿Es el mismo libro o es otro libro? Es el mismo. Nada más que se terminó la primera edición. Rápido. De octubre a diciembre, gracias a Dios, se terminó. Y ya la editorial dijo, oye, no, pues salió bien. Va a la segunda. Y yo todavía no lo creo, pero para mí ese es un éxito ya el hecho de haberlo escrito. El día que lo terminé, yo dije, ese es un éxito ya. Haberlo terminado. Bueno, es un éxito para mí poder estar ahorita aquí contigo y estar platicando de este tema. Para mí eso es. Estar en la radio es un éxito para mí. Tener mi familia y cada quien. Hablando del libro, ¿sale en noviembre? El libro ya salió, salió en octubre del año pasado. En octubre, en noviembre. Por eso, y en tres, cuatro meses se agotó. Salió, sí. Pero le taloneamos duro, ¿eh? No fue arte de magia. Ok, y eso es lo que vamos a decir. Bueno, pues si ya hay esa experiencia, bueno, pues a lo mejor el siguiente también, en dos, tres meses, se va a agotar, ¿no? Pues queda que sí, sí. Hay que crearlo, hay que pensar lo que sería. Exactamente. Y cómo lo creamos, cómo lo pensamos. Bueno, pues hay que hacer volantes, hay que hacer tarjetas, hay que repartirlas en la feria del libro. Practicar. Por gente, por gente, practicar, practicar y practicar. Y hubo compañeros, fíjense qué curioso, ¿eh? De otras editoriales que estaban muy bonitos sentados ahí en sus mesitas, pues como típico escritor, firmando sus libros. Esos no vendieron nada. Y yo me paré y estuve repartiendo volante por volante a cada persona, dos mil volantes, imagínense. Y a toda la gente diciéndole, mire, el libro se trata de esto, se trata de esto, otro, se trata de aquello. Me lo llevo, me lo llevo. Bueno, pues. Háganle así y verán que así funciona. Bueno, pues ahí está el ejemplo de que de familia de comerciantes sí es, y de que sabe vender, sabe vender. Para que vean que de algo sirve. No, bueno, pues es que la cuestión es que les hubieras dicho es que yo no voy a vender zapatos. Yo creo que ya lo entendieron. Exactamente. Ahora voy a vender libros, voy a vender, no libros, fíjense. Quiero vender una esperanza. Quiero vender a la gente eso, como una esperanza, una ilusión, un sueño, que de verdad se la crean. Que ellos decidan hacer algo con su vida, algo que siempre han querido hacer, lo que sea. Esos van a ser sus propios éxitos. Que si quieren poner un puesto de tacos, no le hagan caso a la comadre que les dice que no lo pongan. Si ese es su sueño, háganlo. Que ya hay muchos y demás, ¿verdad? Pues no le hace, y hay muchos escritores también, y hay muchos libros y mejores, pero cada quien decidirá dónde se quiere comer los tacos, y dónde quiere escribir, y qué libro quiere leer, ¿no? Entonces, definitivamente eso es una cuestión de cada quien. Hay que hacer caso a los sueños. Ahorita regresamos ya para concluir, y yo me imagino que por ahí debe de haber algunos ejercicios o algo que hacer para ponernos a practicar. Claro que sí. No sabían, cuando regresemos, Gaby Machuca va a compartir, aparte de su experiencia, el qué hacer para ir transformándonos poco a poco. Claro que sí. Regresamos. Yo presenta, grabarlo en HD es vivirlo. ¿La grabaste, verdad? Con yo podemos grabar en HD. Con yo, televisión HD interactiva y la mejor programación. Graba tus programas favoritos. Diversión para toda la familia. Menos mal, no vieron nueve semanas y media. Yo quiero todo contigo. Cuando nació mi bebé, quería hablar siempre con mi mamá y mis hermanas que viven en otras ciudades. Era carísimo. Pero desde que nos cambiamos a yo, hablamos todo el tiempo. Soy Ana y este fue el último recibo que le pagué a la compañía de teléfonos. Yo sí quiere todo conmigo. Yo ya me cambié. Contrata yo en Megacable. Ahora, Megarred. Te incluye la tablet MediaPad 7 Lite. De gran calidad, capacidad, diseño y compatibilidad. Llévatela con Megarred. 5 megas por solo 349 pesos al mes. Sí. Internet y tablet por solo 349 al mes. Megarred. El internet súper rápido. ¿A poco no es una monada? Es el BlackBerry que Megacel te ofrece al contratar cualquiera de los planes siempre más. Con navegación ilimitada nacional y minutos de tiempo aire incluidos desde 499 pesos al mes. Ahora, checar tu correo, actualizar tu perfil de Facebook y comunicarte desde cualquier parte es más accesible. Cámbiate hoy a Megacel y llévate este bebé a casa. Megacel. Comunicarse es todo. Continuamos en la fondo. En esta ocasión charlando con Gaby Machuca, conductora de radio y televisión. Y bueno, ya también escritora de un libro que pronto se agotó. Sobre este tema de las emociones y los pensamientos, los pensamientos y las emociones. Entonces, ¿cómo romper este ciclo? Pues, en pocas palabras, yo ya no diría para ser mejores personas, sino para vivir felices o tranquilos. Sí, sí, sí. Y antes de salir a corte comentábamos que hay algo que podemos hacer. Unas preguntitas bien sencillitas que toda la gente se puede hacer para que esos pensamientos que llegan todos los días, esos pensamientos tan negativos que nos hacen tanto daño, pues, irlos disminuyendo. Por ejemplo, fíjense. Háganse ahorita, imagínense que los acaba de cortar el novio o que su pareja se fue o que les fue infiel. Imagínense. Y háganse esa pregunta a todo eso que les está pasando por su mente. Es que, ¿y ahora qué voy a hacer? Y si ya no consigo otra pareja y si me muero de hambre y que no va a haber quien me mantenga. Hazte esta pregunta. ¿Qué pruebas tienes de que eso va a suceder? Todo el pensamiento negativo que te esté llegando a raíz de esta situación o la que tú te quieras imaginar ahorita, que perdiste el trabajo, que tienes problemas de dinero muy graves. ¿Qué pruebas tienes de que todo lo malo que te estás imaginando que va a suceder, va a suceder? Chécalo bien. La mayoría de los problemas que nosotros tenemos son imaginarios, son preocupaciones. Nos estamos ocupando desde antes de algo que todavía ni siquiera sabemos si va a pasar. Por eso se llaman preocupaciones. Mejor, ocúpate de lo que está sucediendo en tu presente. Y la segunda pregunta es, ¿existen otras posibilidades? A ver, ya te dejo. ¿Qué otra posibilidad hay? Pues a lo mejor ya ni estabas a gusto con él y llega otro que te puede ir mejor con él o con ella. ¿O qué otra posibilidad hay de trabajo? ¿Qué otra posibilidad hay de que me vaya bien? Es como este ejemplo de la vaca. No sé si lo han escuchado. La anécdota de la vaca. Que era una familia muy pobre y nada más tenían una vaquita. Y entonces ellos se sentían millonarios porque tenían esa vaca, pero vivían muy mal. Entonces les matan la vaca y es entonces cuando dicen, ¡Chin! ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues tuvieron que hacerse agricultores, tuvieron que hacer mil y un cosas porque ya no tenían esa vaca y después se hicieron ricos. Entonces, ¿qué otras posibilidades hay para ti ante este problema que tienes, ante esta situación tan difícil que según tú crees que ya no tiene nada que hacer? Bueno, ¿qué otras posibilidades hay? Siempre pregúntate eso. Esa es la segunda pregunta. ¿Realmente es tan grave la pérdida de aquel que se fue? De veras es tan grave. Y si ya era bien canijo. Checa eso. ¿Realmente es tan grave la pérdida del trabajo? Fíjense que a mí me ha sucedido, Antonio, que he perdido trabajos. No, no, no. No se imaginan de qué forma, qué sorprendente. Y sí me preocupo y sí me pongo triste, pero digo, ¿realmente es tan grave la pérdida? No, porque voy a buscar otras oportunidades. Ese trabajo no me estaba dejando crecer. Y así es como yo di pasos más hacia donde quiero llegar a la raíz de perder esos empleos. No te puedes quedar sufriendo y llorando toda la vida. Eso depende de ti. Por más malo que parezca, ¿qué tan grave es la pérdida? No pasa nada. Nada pasa. ¿Qué perjuicios te reporta el que a un extraño piense mal de ti? Porque, ah, ¿cómo nos preocupamos cuando alguien piensa mal de nosotros? El qué dirán. El qué dirán. Y más las personas que deciden publicar un libro o salir en tele o estar en radio o hacer cualquier cosa donde estés expuesto. No olvídense. Y también las personas que todos los días se enfrentan con sus vecinos, con sus familiares. Y peor, gente que ni conocen, que está pensando mal de ustedes, ni saben si está pensando mal de ustedes porque los volteó a ver con esa cara. A lo mejor le duele una muela. A lo mejor le lastima el zapato. Ustedes están pensando que son ustedes. Pero aunque pensara mal de ti, ¿qué mal te trae eso? Nada. Te trae mal si tú le haces caso. Si tú te enganchas a eso. Pero si no le haces caso, no pasa nada. ¿Cómo es la pregunta ahí para hacer? ¿Qué perjuicios te reporta el que un extraño piense mal de ti? Nada. No pasa nada tampoco. ¿Qué puedes perder por intentar ser más asertivo? El otro día también platicábamos en un programa de radio. ¿Qué es asertivo? Para no meternos en rollos, es decir sí cuando quieres decir sí y decir no cuando quieres decir no. Si hoy no quieres cuidar de los nietos a tu hija, no se los cuides. Dile, oye hija, hoy estoy cansada. Necesito relajarme ya de las madres. Si hoy no quieres cocinar, llévenme a dar una vuelta. O ¿saben qué? Hoy no quiero ver a nadie. Quiero estar tranquila en mi casa, viendo televisión, viendo a fondo. Y pues me la voy a pasar mejor así. Así que ¿qué pasa? ¿Qué puedes perder por intentar ser más asertivo? No pasa nada. Al contrario, a veces decimos que sí a cada cosa. Y nos metemos en problemas por decir sí cuando no queremos decir que sí. Y al revés, que no nos atrevemos a decir que no. Es terrible. Eso es ser asertivo. Sí, y se los voy a repetir una vez más. Apúntenlas, por favor. ¿Qué pruebas tienes de que eso va a suceder? Es la uno. ¿Existen otras posibilidades? ¿Realmente es tan grave la pérdida? ¿Qué perjuicios te reporta el que un extraño piense mal de ti? ¿Y qué puedes perder por intentar ser más asertivo? Si tú todos los días te haces estas preguntas cuando se te atraviesen problemas y pensamientos negativos, vas a ver que no es tan grave lo que te sucede. Y estas preguntas las traigo aquí. Es una receta. Es una receta. Es una receta. Es la receta de mi médico. Él es homeópata y me dijo, Gaby, cuando tengas broncas, hazte estas preguntitas. Y aquí me las puso él en la computadora y estoy practicándolas todos los días. Porque también a mí me llegan en ratos. Sí, bueno, pues uno, nada, también estamos en esto y tenemos emociones y pensamientos y también pensamientos, perdón. Y estamos en ese proceso. Y la cargo aquí porque las estoy practicando. Estoy en ese proceso. Entonces, todavía no me la sé en memoria. Pero cada que me pasa un pensamiento negativo, digo, ¿qué pruebas tengo de que eso va a suceder? Pues sí, ¿verdad? No, todavía no pasa. Tienes razón. No sé si va a suceder o no va a suceder. Por lo pronto, me enfoco en el presente, en lo que está aquí y voy sembrando la semillita a ver qué pasa después, ¿no? Gaby, algo que es el compartir eso, te lo da tu médico a ti, llegas aquí, lo sacas, lo sacas, lo sacas, lo está compartiendo. Sí. Es parte de lo que tú haces, ¿no? Sí, claro que sí. Y es que a veces la gente me ha dicho, no me gusta decir esto, pero a veces la gente me ha dicho, es que tú, como si yo fuera un extraterrestre o algo venido de otro planeta, no sé, soy una persona como todas. Hago simplemente lo que me gusta hacer. Me decidí a hacer lo que me gusta hacer, comunicar algo que a alguien le pueda ayudar y le pueda sacar de un atorón en el que esté. Porque a mí alguna vez también así me ayudó alguien, escuchando algún programa de televisión, alguna conferencia, alguien así me ayudó. Y yo dije, yo quiero hacerlo, quiero hacer lo mismo. Y bueno, si esa tablita, ese empujón, ¿nos puedes volver a repetir tu blog o página tienes? Sí, es www.gabymachuca.com.mx o el Facebook. Los que tengan Facebook, yo soy facebookerísima y les contesto todos los mensajes que me quieran mandar con mucho cariño. ¿También es Gaby Machuca? Gaby Machuca, estamos en Facebook, ahí van a ver mi foto. Y bueno. No tiene pierde. Y bueno, sí me agradaría, me gustaría a mí que antes de irnos quisieras una reflexión. Reflexión. Reflexión, pues de toda esta charla, ¿con qué nos quedamos, Gaby? ¿Con qué nos quedamos? Híjole, Antonio, pues sería otra conferencia. Chicos y chicas que nos están viendo hoy, señora, no le haga caso a sus pensamientos negativos. Hágale caso a lo bueno que le llega, no se predisponga, no va a pasar nada. Y hay que acordarnos muy bien de que si nosotros estamos absorbiendo eso negativo, también eso se lo vamos a pasar a nuestros pequeñitos. Entonces, queremos que sea un mundo mejor, queremos que sea un Nayarit mejor. Bueno, pues hay que empezar por nosotros primero para que los demás también sean mejores. De ahí, los demás nos vamos a reflejar en ellos, definitivamente. Yo creo que queda claro que si hay un cambio debe empezar. Por cada uno de nosotros. Primero, darse cuenta yo con lo que estamos platicando, que me ha ayudado también a reflexionar muchas cosas, es como en dónde estoy, ¿no? Sí. ¿En dónde estoy parado? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué quiero de la vida? Algo así, ¿no? Y ahorita Antonio se va a dar cuenta que no quiere conducir a fondo. Y ya vamos a hablar. Bueno, pues con permiso. Pudiera ser, ¿no? Digo, pudiera ser o qué. Pues sí, tenemos mucho, mucho tiempo haciendo televisión, comunicación y reflexionando. En algún momento, algo que me gustó y sí, también hubo sus pros y sus contras, pero pues ya tenemos bastante tiempo en esto. Así es. Y nos gusta hacerlo. Ah, no, pues yo soy de las tuyas. A mí me encanta, me fascina, es mi pasión también. Y ahorita que mencionas eso de que, de reflexionar, hay que aprender a reflexionar, hay que hacer todos los días esa revisión interna. Yo digo una cosa, fíjense, ¿eh? Como tenemos los cajones de nuestra casa, así tenemos nuestro interior. Si no revisan qué triquero tienen en los cajones de la casa o en el clóset, es que no están acostumbrados a revisar lo que tienen adentro. Entonces, así es nuestro interior, como esos cajones. Si guardan recuerdos de hace 20 mil años del exnovio y todavía sacan las cartitas y todavía lloran, olvídense, imagínense lo que traen adentro. Hagan esa revisión, aunque duela un poquito, porque a veces duele recordar cosas, pero hay que contactarlas y sacarlas. Hay que sacar la basura, lo que no sirve a la basura. O sea, incluyendo personas, cosas, todo lo que nos haga daño, emociones, sentimientos, todo, todo lo que nos haga daño. Que abres el cajón y te encuentras una tarjeta de que sin nombre tiene y esta, ¿quién me la dio? ¿Por qué la tengo ahora? Tírala, ya tírala. Los pantalones que ya no les quedan, chicas, ya tírenlos, cómprense nuevos. O pónganse a hacer ejercicio para que les vuelvan a quedar, ¿verdad? También eso es muy importante. Y Gaby, pues en lo personal, muchas gracias por haber compartido tu tiempo, tus ideas, tus experiencias de vida. Mucho éxito. Esperemos que pronto esté ya en las librerías este nuevo libro que se llama. La bendición de tocar fondo, precisamente. Nada más, síguense. La bendición de tocar fondo. Ya nos dio una probadita aquí y bueno, pues puede ser un buen inicio para empezar a cambiar. Muchísimas gracias a ti. Gracias a todos que nos vieron el día de hoy y no crean que fue regaño. Es nada más un jaloncito de orejas pequeñito para que la vida no se los dé más grande. Pues como un regalo especial en este día tan especial. Gracias, es un regalo, claro que sí. Ojalá que así lo quieran tomar. Muchas gracias nuevamente a Gaby Machina. Gracias a ti, Antonio. Gracias. Y gracias, amigos, allá en la casa. Ojalá que nos veamos pronto. Gracias. 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 Gracias.